La Paz 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 No deja que le tome bien la foto No me lo sé que no quiero ver Peter Parker Cervico. Mielbio la mosca. Ahora sí, seguimos aquí en la 319, vamos en el kilómetro 495, esperamos justo aquí porque acá había una medio sombra aquí en este arbolito, un arbolito de guayaba ahí y queremos compartirle nuestro super dispensador de agua, ahí está, cha chao, muy bien acá en Brasil, muy chiqui, chiqui y mai, ahí está, bien práctica, ojo sí, solo hay caliente, agua caliente, pero igual aún así hay agua. Entonces amorcito, ¿qué tal esa parte jabonosa? De la que nos albamos. Sí, bastante, ¿no? De la que nos albamos. Sí, muchos kilómetros, ¿cuántos kilómetros era ese pedazo? No, pero es cortico, pero si hubiera estado mojado ahí el pedazo que acababa de grabar, Melanie, estaba, gracias, estaba súper lindo para andar, porque eso mojado. Y había muchas marcas de carros que patinaron, como el señor que nos contó ayer. Ah, sí, justo ayer nos encontramos un señor, cuando recién empezamos, que fue donde nos resbalamos y nos caímos por una camioneta y el hombre nos había comentado pues que había encontrado un tramo que estaba muy feo, que le había dado problemas hasta parar y a ver que iba una 4x4. Linda camioneta. Le había dado un problema para pasar, entonces ya con esa pues nos había alertado. Ah, o sea, él nos dijo que si... Si... Teníamos suerte y nos iba bien. Ajá. Que saliera sol, que no lloviera en la noche, saliera sol temprano, que le íbamos a pasar bien. Y gracias a Dios fue así. Llovió un poquito, pero no mucho, como en la madrugada. Pero el calor que ha hecho hoy ha permitido que el terreno seque un poco y así nosotros poder avanzar. Poder avanzar un poquito. Sí, porque las llantas que tenemos nosotros ahora son llantas pisteras, de puro asfalto. Por ahí conseguimos una cuerda para... Para improvisar. Para amarrarle ahí a la... La tracción. A la llanta. En caso tal de que haya mucho barro, pero no. No ha llegado el momento así tan este, ¿no? Si hemos encontrado barro, pero han sido tramos cortitos, entonces pues no vale la pena porque va a tocar ponerla para quitarla. Y... O si la dejamos, pues obviamente la vamos a romper. Que tal que la necesitemos más adelante, que yo creo que la vamos a necesitar. Para el barco y esa también. Bueno, ojalá todo siga así de bien como se está dando, ya que nos encontramos a... A este chico ahí... Bueno, que él nos encontró. Donde íbamos a armar la carpa. Fagner. 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 Muy buena onda el pelado. El pelado, muy buena onda, se nos acercó y nos habló que queremos armar la carpa ahí en su casita y... Y pues... Da... Señales de... De la vida, señales directas desde arriba. Sí, es verdad. Y a continuar la ruta, aprovechar el día. Este hermoso día y este sol que... Sí. Todo está matado, pero bueno. Ahí vamos. Mejor que lluvia, así es. En este momento sí es. Sí. No. 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 No.